Luis Estrada está a punto de sembrar arroz nuevamente. Su emoción es evidente, pues ha recibido el financiamiento para hacerlo con las mejores condiciones. Vengo de la comunidad de Malacatoya, soy productor de arroz. Llevo seis años en la producción de arroz como agricultor. Y este es mi segundo crédito en el programa Adelante. Me ha beneficiado mucho. En mi primer crédito me benefició mucho con una tasa de interés muy baja. Bueno, ahorita vamos con una variedad de lanzarroz, en un ciclo de cuatro meses. Y muy buena la variedad y muy aceptable. A futuro me veo como un empresario en el país, dar mucho trabajo a la ciudadanía, al pueblo. En total fueron seis productores del departamento de Granada quienes recibieron préstamos a una tasa justa por parte del programa Adelante. A la vez que se entregó un financiamiento, NIC Solidaria, a una MIPIME. Pues hoy estamos aquí entregando créditos a seis protagonistas y una MIPIME. Pues los créditos son de un millón seiscientos dieciocho mil quinientos Córdoba, más la MIPIME. Pues hoy damos gracias a Dios, gracias al buen gobierno que hoy tenemos. ¿Cómo? Bueno, mi negocio actual que tengo es de mueblería. Y cuéntenos, ¿cómo le va a beneficiar este primer crédito, este NIC Solidario a usted? Bueno, me va a beneficiar pues, creo que a muchos, digo yo pues, porque lo que yo quiero es que mi negocio crezca. De esta manera, el gobierno de Nicaragua a través de las instituciones continúa fortaleciendo los emprendimientos, así como la producción agrícola a fin de mejorar la calidad de vida de las familias con un impacto significativo en la economía nacional. Para Crónica TN8 informó Auxiliadora García. ¡Gracias!